¿Cómo va a decir Jeyla? Jeyla solo quiere estar conmigo, mamá. ¿Y cómo ella va a decir en español? ¿Cómo ella va a decir? Jeyla. ¿Sólo quiere estar con quién? ¡Mí! ¿Cómo ella va a decir? Jeyla. ¡Sólo estoy aquí! ¿Tú la quieres, papi? ¿Tú la quieres? ¿Qué es ella tuya? ¿Qué es ella? ¿Está muy pesada? No, pero ella es todavía un poco pesada. ¿Está muy pesada? ¿Ese es tu bebé? Dora tiene una hermana y tú también, ¿verdad, papi? Sí, y un bebé. ¿Y qué tú tienes? ¿Tú tienes lo mismo también? No. Justo como Diego. ¿Pero tú tienes lo mismo que Dora? ¿Un hermano y una hermana? ¿Verdad, papi? Un baby brother. I'm going to take her. ¿Para dónde te la va a llevar? ¿Tú la quieres, papi, tú gorda? ¿Tú la quieres mirar en mi cara? Dina piensa que soy su hermano. ¿Tú piensa eso? Sí. ¿Y qué tú eres de ella? ¿Qué tú eres, su primo? No. ¿Qué? ¿Su papá? No. ¿Qué tú eres, su papá? No. ¿Qué tú eres, su hermano? No. ¿Su hermano? Solo su hermano. Yo pensaba que tú eras su primo. Está incómoda. Ella quiere que tú la cargues parada. Dile, manito, así es que me gusta que tú me cargues. Así mismo. Suave, papi, que ella es una bebé. Ay, se está riendo la gola. Pero ella no habla inglés, solo español, igual que Jake. ¿Qué? ¡V-E-E! ¡V-E-E! ¡V-V-V-V-A! ¡V-V-V-V-A! ¿Qué es lo que nos gusta, Jeyla? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Y cuál más? ¡Viva, papi! ¿Y cuál más? ¡Viva, papi! ¡Viva, papi! ¿Night? Sí, todo lo de niña tú mencionaste ahí. Uh, ¿cuál es el siguiente? Um, Holly y Ben. Little Kindle. Holly Jayla, Holly Jayla likes Holly. Because she's a fairy. Sí. And I like an elf. And Holly, I like Ben's elf. Jayla, Jayla. Dale un besito, papi. ¿Tú le has dado beso? I'm going to take her. I'm just having her. Look at her superhero. Es de tu muñeca, papi. Look over there. Wow, the milk. The milk looks like a... ¿Tú la vas a cuidar, papi? ¿Tú la vas a cuidar? D, D, D. D, D, F. D, D.